Sol, llegué Rallando el sol, rayando por ti Esta pena me duele, me quema sin tu amor No me has llamado, estoy desesperado Son muchas lunas las que te he llorado Rallando el sol, desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Yo me muero por ti, viviendo sin ti Y no aguanto, me duele tanto estar así Rallando el sol, a tu casa yo fui Y no te encontré En el parque, en la plaza, en el cine yo te busqué Te tengo atrapada entre mi piel y mi alma Más ya no puedo tanto y quiero estar junto a ti Rallando el sol, desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Yo me muero por ti, viviendo sin ti Y no aguanto, me duele tanto estar así Rallando el sol, rayando el sol Rallando el sol Rallando el sol Rallando el sol Desesperación Es más fácil llegar al sol Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Yo me muero por ti, viviendo sin ti Y no aguanto, me duele tanto estar así Como Rallando el sol Rallando el sol Rallando, rayando el sol Rallando el sol Fíjate de mí, mamá Te lo dije Merengue Merengue Rallando el sol 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 Gracias.